Sobre todo de la senadora Yana Proboste, de que Gabriel Boric no quiere presentar su PCR. No, le ha dicho que no quiere. No, no, pero esa es mi interpretación. Ah, ya. Ah, que no la ha presentado, o sea, veamos el video. Se ha demorado un poco. Veamos el video y después interpretamos lo que quiere decir, ¿te parece? Ya. Esto acaba de subir la senadora Yana Proboste a sus redes sociales. Hola, ya vine. Hola, muchas gracias, que estén muy bien. Ya vine, me tomé mi examen de PCR y ya me tuvieron los resultados. Aquí se los muestro. Déjame dar vuelta la cámara. Aquí está. Negativo. Oye. Gabriel, sería bueno que subiera tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar, sin saber cómo han sido tus resultados. Chao. Como ansiedad veo yo nomás. O sea, no es la primera, escribió ya un tuit y Gabriel Boric le respondió, le dijo, senadora, no se preocupe, cuando los tenga se los voy a entregar. Claro, hace tres horas la senadora había escrito, estoy a la espera de la información sobre el PCR de Gabriel Boric para decidir respecto a mi agenda. Hoy debo presidir a las once la Comisión de Minería y Energía del Senado, que por ley debe sesionar presencialmente. El domingo me tomé un PCR, en una hora tuve el resultado. Y Gabriel Boric se le contesta, gracias por la preocupación, senadora, ya me realicé el PCR y estoy a la espera de los resultados. Apenas los reciba, los haré público. Claro. Un poquito de ansiedad noté yo en este video, así como, ya, pues entrega tus PCR. Es que uno podría interpretar como que Gabriel Boric no quiere presentarse a la agenda, como para frenar todo. Mira, eh... Para frenarlo, como para el debate, ya que va ganando, para qué... Claro, por supuesto, mira. Para qué arriesgarse. JP Miranda M, especialista en genómica médica, biotecnólogo de la Chile, estudiante de doctorado en epidemiología de la católica, padre de Trevor y Caleb, toda opinión, dice a título personal. Es un especialista en estos temas y dice, estimado, si le ofrecen un resultado de PCR en una hora, les están mintiendo. El proceso completo no puede durar menos de tres horas, por muchos privilegios que se tenga, probó usted y arna, le pone. A casi dos años de la pandemia es algo que todos ya deberían saber. El test que se hace, probó usted y arna, no es RT-PCR, sino amplificación isotérmica con el kit ID-NOW. Todos deberíamos saber eso, a dos años de la pandemia, ¿cómo no lo sabemos? Que tiene una sensibilidad cercana al 80%, es decir, dos de cada diez positivos no los detecta. Ya, ¿pero es el mismo? ¿Pero es el test? No, bueno, no es PCR. Solo que no es buen, no está bien hecho. No, es que no es PCR. Ya, pero no es un test de antígeno, no es un test de anticuerpo. Es que tú deberías saber, pues después de todo esto. Es lo que está acá. Mientras yo hablaba y tú me hablabas. Claro. Es que yo como... Ah, un test de antígeno. Un RT-PCR considerado, todo el proceso, incluso sus versiones más modernas, se demoran más de una hora. Lo que usted probablemente se hizo fue un test de antígeno. Probablemente. Se hizo un test de antígeno que mide la presencia de proteínas virales y no material genético como el PCR y que no está recomendado para asintomáticos. Bueno, son los debates que están, bueno, en la... Yo tembló. En la calentura, diría yo, de, bueno, de la encuesta y de...